¡Hola, First Gravy! ¿Cómo estás? ¡Bien! Voy a tomar la atención. ¿Y es? En donde tienen que ver las correcciones, ¿sí? Del activity, ¿sí? Por eso le puse Bianca, Juan Diego, Álvaro, ¿sí? Valentino no entregó y Camilo tampoco, no sé qué les pasó, chicos. Recuerden que tienen que entregar en tiempo y forma porque nosotros ya tenemos asignados días para correcciones y después ya se nos enciman otras correcciones que son de los otros cursos, ¿está? Así que ya se las hemos corregido y se las hemos mandado para que pueden ver, hacer clic en el link y ven toda la unidad 1 y la unidad 2 de sus activities corregidos. No es por otra cosa que no les podemos, pero después no les podemos corregir porque ya tenemos asignados otras correcciones de otros cursos con los otros teachers y según nuestras planificaciones ya toca, sí, revisiones, test, ¿sí? Así que por favor, el tema de respetar la fecha y el horario de entrega, ¿sí? Ya que yo estoy trabajando vía online con los otros dos teachers, tenemos asignados horarios para los diferentes cursos y ellos tienen asignado horarios de entrega a mí, que soy la directora, yo soy la última que veo todas las correcciones y envío los links para que ustedes puedan ver las correcciones que se hace acá, que se hace en el classroom virtual, así que hoy, today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, today is Tuesday, October, November, January, April, well done. Quiero que me manden un mensajito, que me manden fotitos en el Facebook del Instituto Reino Unido de cómo están trabajando, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten con los videos? ¿Están repitiendo en casa? Hoy hay una tarea muy, muy especial. Ya van a ver. Bueno, what's the weather like today? Is it sunny, rainy, windy, ok? It's sunny today, yes. And when it's not hot, yes. En el trabajito que le ponemos puede variar, que a veces le ponemos cloudy, eso, porque nosotros hacemos antes siempre los trabajitos, así que por ahí varía el otro día, yes. Windy, no, rainy, no. And it's sunny, yes. Sunny and cold, yes. Yes. Ok. So pay attention now. Today we are going to work, yes, with an activity you have to do in the Google Classroom, yes. Voy a explicar cómo tienen que hacer la actividad, yes. Ok. Ahí estamos. Perfecto. ¿Se puede ver bien, David? Ok. Esta es la foto pizarra, ¿sí? Igual apagué las luces, pero bueno. Esta es la foto pizarra. Recuerden que siempre todas las clases, a no ser que se caiga el sistema total, no va a poder llegar la clase. Pero estamos haciendo hasta lo imposible para que ustedes tengan en el horario de inglés, por eso se tienen que organizar así. Este es un humilde consejo de mi parte. Ustedes tienen lunes y miércoles clases, se sientan lunes y miércoles de 7 a 8. El que tiene martes y jueves de 7 a 8, se sienta de 7 a 8. El que tiene de 5 a 6, se siente de 5 a 6. Entonces, como que ya tu mente se sigue preparando y sigue en el entrenamiento de hacer en esos horarios de inglés y después ya puedes hacer tus otras cosas, jugar o lo que sea. ¿Sí? Ok. Bueno. What's your name? I'm Ruth. What's your name? Repeat at home y contesto en casa. What's your name? I'm Ruth. Yes, I'm Valentino. Escuché. I'm Bianca. I'm Álvaro. I'm Juan Diego. I'm Álvaro. I'm Ramiro. Yes, creo que los escuché a todos. ¿Ok? Tell me, how are you today? I'm happy. How are you today? Are you happy? Are you sad? Or are you angry? I'm happy. Creo que escuché también ahí. ¿Ok? Bueno, Sunny, esta es la foto pizarra que ustedes van a tener siempre al lado del videíto. Esta es la foto pizarra. No vean el video otro día porque tienen que organizarse de la siguiente manera. Porque nosotros hoy mandamos y hay tareitas. Y a veces, si es la tarea del Activity Book, ¿sí? Como la otra vez, ustedes tenían ese día y hay un horario y un día asignado para entregar las tareas. ¿Se entiende? Entonces, la gente que por ahí lo ve cinco días después va a estar atrasada con el trabajo y ya se va a perder la oportunidad de que se le corrija la Activity, de haber enviado las cosas y le va a salir tarea atrasada. Y la tarea atrasada ya a nosotros, como dice, tarea atrasada, se nos atrasa todo el tema. ¿Se entiende? Así que eso me enfatizo mucho, por favor, que se organicen en las casitas y vean, ¿sí? Háganse como que vean en directo la clase porque sale en el horario, si no pasa nada raro, que ya no pasa por nuestras manos, como que se caiga el sistema y eso. ¿Bien? Entonces, today is a quick review Activity Book. Muy bien, aquí la mayoría mandó al Google muy bien, ¿sí? Siempre enfatizo esto, que manden todas las fotos, ¿sí? En un mismo archivo y que a ese archivo le pongan un nombre. Y muy bien porque en algunos de los casos pusieron nombre a todas las páginas. Si este es el Activity Book, hay chicos que le pusieron sellito en cada hojita, sellito en cada hojita o el nombre, Ramiro, le escribieron. Entonces, cuando sacó la foto, el papá, la mamá o alguien que sacó la foto, ya sacó la foto y estaba el nombre. Porque ahora es muy importante que esté el nombre del alumno y en el archivo que escriba Bianca, por ejemplo, Ramiro, Álvaro, Activity Book, ¿está? Entonces, uno sabe que es Ramiro, Álvaro, que es el Activity Book de esta persona. O sea, que tiene que tener las hojas, tienen que tener el nombre y el archivo también tiene que tener el nombre porque nosotros estamos trabajando con muchos archivos digitales. Entonces, tenemos que archivar todo eso y cuando corregimos por el método que corregimos, tenemos que empezar a buscar entre un montón de archivos que tienen un montón de números. Entonces, es importante que en la casa le ponga al alumno el nombre al archivo que va a enviar y a sus hojitas que le pongan su sellito si tiene o si no el nombre de cada persona, ¿sí? Para hacer más eficaz nuestro trabajo, ¿sí? Pero en este curso estaba muy bien mandado. Ok, Quick Review Activity Book Units 1 and 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Hoy, you are going to open, vas a abrir los links que te mandamos o el link en el caso de que hayas hecho en un archivo completo y vas a fijarte uno por uno las correcciones que te hicimos y si te pedimos que completes alguna cosa, vas a completar, o sea que esa va a ser la tarea. Para aquellos que tienen todo completo y que se les puso well done y todo, etcétera, etcétera, no van a tener ninguna tarea con respecto al Activity Book. ¿Está? Vas a abrir Open the Link, vas a Open the Google Classroom, vas a abrir el link que te pasé yo y vas a mirar hoja por hoja cuáles fueron las correcciones que te hicimos. Suponete que hiciste mal una palabra. ¿Bien? Suponete que hiciste mal una palabra. ¿Bien? Ok, suponete que hiciste mal una palabra. Eso va a ser un error de spelling, ¿sí? Si escribiste mal, a ver... Book. Si escribiste book así. En tu cuadernito de inglés vas a escribir cuatro veces book, book, book y book. No cuatro numeriones porque si no me van a odiar. Cuatro veces, ¿está? Entonces, todas las palabritas que te equivocaste y escribiste mal las vas a repetir por cuatro, ¿ok? Four times. Por eso dice book, te vamos a poner así y vas a repetir por cuatro, ¿está? ¿Sí? En el caso que te hayas equivocado, ¿cómo se escribe una palabra? Si te equivocaste y no hiciste alguna página, tenés que completar esa página por eso te va a decir complete page, ta, 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 y completar las páginas que no completaste. ¿Se entiende? Por ejemplo, Bianca tenía que completar la página 25, el ejercicio 3, no me van a volver a mandar de nuevo las páginas, sino que yo las voy a ver cuando nos volvamos a ver, porque la mayoría de las hojas las tenés completas, sino que si te faltó esa, completala en casa y no era toda la página. Hay veces que le faltaba un puntito, por ejemplo, Juan Diego, yes, de A, página 8, el ejercicio 1, la página 15, el 3, la página 16, el ejercicio 2, la página 10, el 1 y 2, la página 18, el ejercicio 1. Entonces, Juan Diego, pay attention, porque se te pasaron algunos ejercicios, lo completo, ¿sí? Álvaro, muy bien, yes, ok, pero fijarse en las páginitas 10, la 15, el ejercicio 3, la 16, la 7, la 20 y la 26. No es que no está completo toda la página, a lo mejor fueron algunos ejercicios, o decía, suponete, me voy a fijar el de la, esta, ¿yes? Decía, look, trace and match. Bien, algunos hicieron la línea de puntos, siguieron la línea de puntos, pero ¿qué pasó? Faltó unir con flecha, entonces eso es lo poquito de que, que le faltó a cada uno de los, de los alumnos, de las personas que presentaron el activitivo, ¿ok? Bueno, entonces esa va a ser la tarea de la clase de hoy, completar lo que te falta, pero hay una, ¿sí? Hay una que sí o sí tenemos que mandar al Google Classroom y ya... Ups, sorry. ¿Necesito? Ah, ya. ¿Bien? Ok. Bueno. Get. Dice, mandar al Google Classroom un video de 3 minutos. ¿Qué voy a preguntar y cómo va a ser el video? Ahora explico. Dice, ay, fulanito, preguntar y responder con todos tus juguetes. What's this? It's a. What are these? They are. What color is it? Is it a? Yes, it is. No, it isn't. Where is? It's on, in, and, lo, where are. Entonces, en casa. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. Completar lo que te falta, pero lo que me vas a mandar a la clase para que yo te corrija la parte oral, para que evaluemos la parte oral, va a ser lo siguiente. El video de 3 minutos, no más. Vas a estar en casa, te vas a sentar en un lugar donde te guste, y vas a preguntar lo siguiente. Va a ser así. Hello, I'm... Cada uno va a decir, Juan Diego, Álvaro, Bianca, Valentino, ¿quién me falta? Ramiro. ¿Y es? Y van a decir así. Hello, I'm... Yo voy a hacer el mío, por ejemplo. I'm Ruth. Y voy a empezar a preguntar todas las preguntitas que me pidió la teacher ahí. Decía, que preguntes what's this, con todos tus juguetes. What's this? It's a doll. What's this? It's a spaceman. Ah, what's this? It's a giraffe. What's this? It's a ruler. Ah, what's this? It's a building set. Entonces, en casa pregunto, what's this? It's a doll. What's this? It's a building set. Trato de buscar todos los juguetitos que di en la clase de inglés. A ver si tengo un yoyo por aquí. Si no me llevaron las chicas. Ah, sí, acá está. What's this? It's a yoyo. Una vez que pregunté todo con what's this, voy a ir a preguntar, is it a... O voy a preguntar primero, what color is it? Así no se me escapa eso. What color is it? It's pink, yellow, blue and white. What color is it? It's orange. Orange, it's yellow. What color is it? It's red and white. Ya pregunté, what's this? What color is it? Ahora me voy a ir a ir a... Is it a block? Yes, it is. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a cat? No, it isn't. Is it a spaceman? Yes, it is. Porque justo este Mr. Potato está vestido de spaceman. Yes, ok. Ya preguntaste con is it. Preguntamos con what color is it? Y con what's this. Ahora voy a preguntar, are these? Y voy a buscar cosas plurales. Yes? Plurales, por ejemplo, dos rulers, dos markers. Pongo todos los plurales. No, vaya Mr. Potato se está leyendo caer. Potato. Ok. What are these? They are rulers. What are these? Ojo con la pronunciación porque en este video tenés que ser súper total, como un inglés. What are these? They are rulers. What are these? They are markers. En el caso de Juan Diego y Álvaro, tienen una muy buena ventaja. Los dos vienen al mismo curso y se pueden preguntar cómo va a ser el examen final y cómo hacemos en la clase, que es de a dos. Van a interactuar. Primero van a armar el set, van a poner todos los toys y después van a preguntar. Uno le va a preguntar al otro, what's your name? Le va a decir Álvaro, I'm Álvaro. Y le va a preguntar al otro, what's your name? Y le va a decir, I'm Juan Diego. Y ahí ya comienza la interacción. Le vas a preguntar todo lo que ya nombré antes y vas a preguntarle ahora en el plural, what are these? Y contesta al otro, they are markers. They are rulers. En el caso que esté solito, me voy a preguntar y me voy a contestar cómo está haciendo la teacher Ruth ahora. ¿Está? Por ejemplo, what are these? They are rulers. El otro le muestra y hace, what are these? They are markers. What are these? They are doors. What are these? They are blocks. Yes? Do you understand? Ya pregunté en singular y después pregunto, pero arreglo todo, ya no tardo, porque si no aviase no van a ser tres minutos. No tiene que ser de tres minutos. ¿Ok? Ya pregunté por what are these? Y ahora me voy a ir al último que quiero que pregunte. Ya preguntamos con are these. Yes? Is it a marker? Are these markers? Yes? ¿Ok? No, con are these no tienen ustedes. Tienen con what are these, what's this? Is it a? Recapitulizando. El otro pulso ahí. Bueno, una vez que termino voy a esconder y voy a hacer la última pregunta. Where is? Yes? Where is the doll? It's on the table. Where is the doll? It's in the bag. Where is the doll? It's under the table. ¿Y es? ¿Ok? Y voy a ubicar en los tres lugares. In, adentro. On, arriba. Y under, debajo. ¿Y es? Si estoy solo, ask and answer. Se pregunto y respondo solito, como hace la teacher. Where is the doll? It's in the bag. Where is the doll? It's under the table. Where is the doll? It's on the table. ¿Está? ¿Está? ¿Y es? Fecha y horario. Así que respetemos esa fecha y horario para que la teacher me pueda mandar y evaluar ese video con los ejercicios que tuve. Ojo con la pronunciación de todos los objetos que aprendimos. ¿Ok? Pay attention. Puedo buscar estos objetos. ¿Y es? ¿Qué tenemos acá? Robot. Dinosaur. Doll. Teddy. Yoyo. Building set. Plane. Car. Action figure. Puzzle. ¿Y es? Entonces, repiten acá. Lo rebobinan. Rewind the video. Play it again. Si alguien está inseguro de alguna pronunciación. Espero esos videos. Así los veo a ustedes porque los extraño mucho. Bye bye. See you later.